hola chicos yo soy scar y estamos aquí en una nueva guía esta vez vamos a tratar el tema de las sorceres vale vamos a hacer una guía avanzada de las sorceres vamos a tratar los siguientes puntos irán apareciendo los puntos que iré tratando por pantalla y aparecerán unos recuadros que te llevarán directamente a ese apartado por si acaso porque la guía se va a ser algo larga y al amor sólo te interesa una parte de la guía entonces hay que los tienes para que puedan ir directamente a donde a donde plazca decir que la guía vale es bajo mi punto de vista vale no hay nada oficial es decir no es nada de esto es así y es así y ya está así que si alguien tiene alguna otra forma de jugar a otra otro guiar que se pone o lo que sea vale dejarlo en los comentarios para compartirlo con la gente y comparar y tal para que todos podamos aprender vale yo digo tampoco soy experto pero me veo capaz de poder hacer una guía más o menos avanzada de lo que es las sorceres vale una vez dicho esto vamos a empezar con la guía tratando el primer punto que sería el punto de los pros y los contras vale los pros las sorceres tiene mucha movilidad vale no es movilidad bruta bruta me refiero a una megua musa que están todo el rato gaseando si no me refiero a movilidad dentro del campo es decir está todo el rato prácticamente vale prácticamente saltando mientras no se gaste la estamina vale y no se te gaste el maná vas a estar prácticamente saltando todo el rato entonces la movilidad que tiene el mareo contra otras clases y tal es bastante bueno le daría un cuatro y medio sobre cinco el tema del daño tiene un daño explosivo no es tan explosivo como otras clases es un poquito más sostenido pero con buen equipo está bastante bastante bien así que dicho esto recalcar que el equipo en las sorceres es súper importante ahora mismo el equipo que tengo actualmente este vale pero no es suficiente es decir el equipo que tengo ahora mismo es como si fuera puta mente de mierda porque porque les faldas necesita mucho ap y mucha cura así para que los multiplicadores que tienen las habilidades vale en los caps y tal se vayan vayan aumentando y cada vez sean mayores vale es como si fuera un una de se vale en el lejos leyes entonces tiene eso bastante movilidad tiene bastante daño y la sur la supervivencia no es tan tan buena vale tiene dos habilidad tres habilidades exactamente que le curan pero lo que es pv se puede mantener y lo que es pv mientras estás mareando el rival y tal pues se te recargan los cooldowns y puede volver a usar esas habilidades pero más yo le daría un de supervivencia en cuanto a curaciones vale un 3 más o menos que no está bastante no está mal sabe una nota media raspadito contra otro problema de la de la de la sorceres que es contra a la vez si la sabes usar bien es una es un personaje muy tocho vale en dos personas actualmente para mí de los personajes más difíciles junto con el ninja y la tamer y con lo que tiene es el precio no es un personaje muy difícil de jugar pero si lo sabe llevar bien puede reventar cabeza a tu triple vale ahora el tema de los contras tiene el daño que tiene vale se basa sobre todo cuando el tío está en el suelo vale si el tío no está en la medida de nuestras habilidades vale mira tiene da un ataque tiene da un ataque también tiene este también da un ataque da un ataque veis a la mira de nuestras habilidades sobre todo las que solemos usar vale las más usuales tienen da un ataque entonces nuestro daño se basa sobre todo en el suelo cuando el tío está en el suelo tenemos herramientas para tirarlo al suelo sí pero hay que saber usarla bien vale por eso digo que es bastante bastante complicada de usar aparte no tenemos ningún gap vale si tenemos que jugamos contra valquiria jugamos contra warriors y tal es muy muy complicado ganarle por el hecho de que no tenemos graves lo que lo que hay que hacer es desgastarlo o aprendernos sus superarmones para saber cuándo no las tienen y poder tirarlos y ahí ya ganarles vale pero si no va a estar bastante bastante complicado pues creo que no se me queda nada más de pros y contras de las torceres así que pasemos al siguiente punto el siguiente punto va a ser el gear de inicio vale que llevar al inicio que mainhand y todo esto empezamos de gear inicial vale como siempre grunil vale es un gear que va a venir bastante bien porque el set te da ap extra vale te da un poquito ap y un poquito de vida también si tienes el set de las cuatro piezas o sea que viene bastante bien para empezar y tal y poder grindear y farmear algo mejor yo sinceramente empecé con tres piezas de grunil vale bueno empecé con esta lo que es casco y guantes para si os fijáis aquí el efecto del set que te da 5 de ap luego pechera se lo que sigo con grunil por el hecho de que lo suyo era llevar una pechera que te daban ultimate armor reformer stone algo así se llama ultimate armor reformer algo eso era vale es una pechera que te dan con una misión que son 60 de ap de dp si no me equivoco por ese estilo que también viene bastante bien pero la grunil también está también la puede llevar si la tienes y de votos yo me ponía ser es porque por lo mismo esto mismo vamos a ver las seres aquí si lo escribo bien pues a lo mejor salen perfecto tenemos las seres el efecto de las seres por sí solas te dan más 200 de estamina vale la estamina es muy importante para la sorcer por qué porque tanto sus saltos como algunas de sus habilidades consumen estamina ya que nos puede pasar que estamos todo rato saltando y cuando vemos un punto débil del enemigo justo no nos queda estamina para hacer un giro o lo que sea valesa eso es una putada pero vamos como una casa así que yo llevo yo llevaba estas botas hasta que conseguí buscan y las pude de subir y tal el tema de joyería joyería azul a vale ir a por azul a azul a se farmea donde se farmea lo que es en yelmos vale esta zona de aquí en el post se farmea tanto el pendiente como el anillo vale son es una es una joyería que está bastante bien bastante bien la verdad para ir para empezar incluso para más o menos a mediados cuando estén a mediados de tu de tu juego no yo creo que estaba bastante bastante bien pendientes y anillos en yelmos en el rick suelta en el cinturón y por último en abandone de iron mind suelta en lo que es el collar ir a por esa joyería ahora mismo entran tanto en n a como en corea corea obvio corea de todos los servidores prácticamente está la joyería azul así que no hay excusa ir a por ella que no cuesta casi nada pero en un día con un poquito de suerte dos días la tenéis vale así que pillar a pillar esa joyería y quedamos con esas luego el tema de la main hand la main hand yo vale empecé con esta con la lluria porque porque te da extra de daño a humanos esto que significa que es un poquito mejor en pvp vale yo quería empezar desde el principio a dar al pvp pero vale como os he comentado antes las soluciones hasta que no tengan mucho equipo no va a ser prácticamente mucho vale va a ganar si va a ganar vas a tener daño y tal pero no va a ser el real de lo que es una sorcia exacta hostia estos sorceres pues yo llevaba lluria pero lo recomendado es llevar rosar porque te da más ap que te sirve para grindear mejor tú lo que necesitas ahora mismo con las sorceres y estás mirando esta parte del equipo es grindear 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 y conseguir las piezas de voz y todo esto así que rosar a muerte me han comentado también esta que es la else que ahora mismo ni ahí abajo donde está aquí está el amulet me han comentado esta pero él es básicamente por el daño total a especies y tal y no sé si se hace más daño que la que la rosar vamos a hallar un vistazo así porque estamos en directo vale vamos a echarle un vistazo rápido vemos que la rosar 17 22 y la else 10 14 no vale rosar señores da mucho más ap que va a servir mejor para arientear vale y luego por último el tema de la of hand cubre a muerte porque ap simplemente las torceres tiene dos of hand del principio sabes que son las únicas por decirlo así no las que es de las que tienes que enfocar que es la cubre y la elric porque elric es la que es la de la curasi como todas las clases siempre hay un of hand que te da curasi esta es la nuestra elric y luego la de ap cubre la mejora de cubre sería no ver vale si tenéis no ver pues lo cambiáis por cubre pero esto ya lo veremos en el siguiente apartado y elric se mantiene vale no tenemos otra of hand que nos dé tanto a curasi como esta pero ahora pero para iniciar mejor cubre vale por el tema de la pelea ha comentado ap 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 a muerte porque el nivel nivel si estáis un nivel equiparado a los bichos que estáis matando no vas a tener muchos problemas de a curasi y pues ya está luego el por último nos quedaría la agua que ning cuando tú llegas al nivel 56 te dan dos agua que ni una verde a más 10 vale que sería esta agua que ni seguro que la están vendiendo ahora te dan esta verde mira justamente esta te la dan así esta verde en más 10 vale pero también te dan esta en más cero así te la dan así entonces cuál coger yo recomiendo guardar las dos vale os quedáis de momento con la verde vaya usando la verde porque están más 10 sabes tiene más daño que ésta pero no la subáis vale no la subáis enfocaros en la azul vale enfocaros en la azul a muerte porque porque os va a ayudar mucho mejor y vais a progresar mucho más rápido entonces enfocados en la azul y cuando en cuanto podáis la mejora es amarillo como la tengo yo ahora mismo y la porque da más daño a humanos esto en pvp es la dejamos en la hostia entonces azul a muerte os quedáis con la verde de momento pero sube el azul y en cuanto ya tengáis el mismo ap ya la verde la podéis tirar si queréis o si tenéis muy poca durabilidad en la azul os quedáis con la verde para cuando el azul se os agote cositas así vale y ya está no me queda más nada dudas que he visto por el streaming es pillar liberto o no yo no la recomiendo es un gasto de dinero y si no tienes cazar cap es probable que estés empezando en el juego o lleves poquito tiempo en el juego así que el tema de la liberto te va a costar muchísimo subir la vales cuesta mucho dinero así que yo no la recomiendo para nada pero absolutamente nada recomiendo pasar de verde sería la rosa directamente desde que tengas cazarca a cazarca vais a anotar una un bache de mejora bestial vale así que acordado de eso de rozar ir a cazarca recuerdo otra vez en este punto de la guía que todo lo que voy diciendo es bajo mi punto de vista valesa no hay ninguna verdad absoluta vale ya hemos acabado con el el gear de inicio y vamos a pasar con las habilidades pre-awakening las habilidades pre-awakening vale son estas tenemos las dos pestañetas en la K las dos pestañetas pues la main vale que habilidades subir y que habilidades no subir voy a enfocarme vale teniendo en cuenta que no soy 56 ojo no soy 56 y necesitáis subir matar bichos subir rápido o cositas por el estilo así que esto vale se sube solo esto también se sube solo si no me equivoco sino subirlo porque porque el flow estaba voy a empezar bien vale tenemos el dark split que sería los básicos vale estos básicos normales no los vais a usar prácticamente para nada pero están ahí se suben solos así que no nos preocupa flow of darkness este se lo vamos a usar porque a su nivel máximo nos da un buffo de 9 segundos de evasión y está bastante bastante tocho este buffo de evasión que nos da así que este hay que subirla sí o sí tanto para pvp como para pvp la evasión se sube solo pero bloqueadla porque mira si no la bloque hay y se os acaba la estamina vamos a gastar la estamina fijaos a ver ahora mismo ahí mira él lo tiene mira mira el personaje me rueda esto te deja muy vendido en pvp no lo quiere no lo queremos vale así que ponemos el ratón encima y os sale el candadito clic izquierdo y ya está bloqueada ahora cuando nos quedemos sin esta mina directamente pues no va a no va a rodar y va a hacer el salto directamente cuando tengamos la estamina suficiente antes no vale esto va a dejar muy vendido darbone es una pasiva de la magica p más 5 no está nada mal el darkness release yo no lo uso vale vamos primero que nada voy a a enfocarme las habilidades que hacen faltas sí o sí porque el darkness release se puede usar para hacer combos y tal está bien pero yo ahora mismo no lo estoy usando aparte que te da un critical hit rate de más 10% más acuracia y tal entonces yo ahora mismo no lo recomiendo vale tenemos en cuenta que somos un personaje pre 56 ojito no lo recomiendo ahora mismo para nada tenemos el sharp nails que esto es esto es cuando te mueves para adelante el corriendo no el clic izquierdo no hay ningún problema voy a hacer una cosa vamos a ver server change no edit uy aquí vamos a activarlo ah mira no lo he puesto no lo he guardado 6 ok ahora sí mira corriendo hace el sharp nails que esto es para tirar al beat al tío vale estaba por aquí y esto lo va a tirar seguimos con esta habilidad que sería el midnight stinger súper importante hasta el máximo habrá hasta el máximo es una habilidad que nos permite acercarnos al bicho es un gap closer aparte mete un stiffness que es muy importante decir stiffness ya lo subiré una guía vale creo que la guía está de las órdenes la subiré mañana y hoy subo la guía de los c6 y tal así que si no sabéis lo que son stiffness y todo eso mirad la guía anterior y seguimos esto sería un stiffness que viene bastante bien para dejar al chico atontado aparte te da crítico y está muy 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 interesante es un gap closer y lo vamos a utilizar más adelante ya lo veréis para el tema de la habilidad del agua que ni subirlo hasta aquí hasta el ultimate vale este ahora mismo no lo no lo uso así que hasta el ultimate estabilidad shield of darkness máximo sí o sí en su nivel máximo te da más 13 dp por 300 segundos la tiráis y cada cuatro minutos tenéis un buffo de 13 dp constantemente y tarda en recargarse pues cuatro minutos y medio o sea básicamente desde que la tengáis la volvéis a usar y sin ningún problema así que subirla y hasta poder subirlo siguientes habilidades vale esta es la rama del tv estabilidad black wave vale limpia pero vamos súper bien limpia súper bien pero en pvp no nos hace nada de falta vale y si quieres una persona que quiere enfocarte enfocarte en pvp tienes que ahorrar puntos de donde sea y esta es una de las habilidades que no nos harían falta ahora mismo vale lo que es el black wave pero teniendo en cuenta que somos pre 56 si os recomiendo que si os la subáis porque a mí me ayudó bastante a limpiar un pool bastante tocho de bichos y súper recomendable el absolute darned pues tienes que llevarlo para llegar al black wave y el sinister energy es el tema del lanzar la bolita que en su normalidad pues no lo vamos a usar pero si lo usamos así o fijaos nota un buffo de crítico más 18 por ciento vale esto nos viene también bastante bien todos los buffo que podemos meternos viene perfecto para nosotros vale una vez acabado con este punto bloody contract nada ahora mismo esto es el space shift que es para recuperar vida ahora mismo no tengo la vida no tengo la vida agotada por lo cual no me no me suje efecto pero lo suyo es que cuando tienes la vida agotada y están lejos del tío que es contra el que esté peleando o está en pvp o lo que sea dice shift y espacio yo va cargando la vida pero consume bastante maná vale es una es una equivalencia un poco extraña porque consumen mucho maná y no da tanta vida pero bueno yo no la suelo usar así que no la no la subo tampoco recomiendo subirla con primer nivel yo creo que ya bastante bien el sinister shadow era lo que como lo que vi lo que visteis antes el giro vale el que os da el crítico no lo tengo subido pero en su al nivel máximo te da más 30 por ciento de críticos así que si queréis este crítico y os sobran puntos de habilidad yo por ejemplo soy una persona que si se la subiría ahora mismo lo que me faltan puntos es una estabilidad es que si probablemente suba le seguimos racing crowd subirlo subirlo o sea no hay más es un otro gap closer que aparte juntándose y cuando tienes el agua que ning vale fijaos yo hago el rocín creo que era w r aparezca con el agua que me vale esto que pasa que es un un flow pero si no tenéis el agua que ni os va a hacer el salto como veis aquí en el vídeo hace el salto pero no pasa agua que ni nada es otro gap closer que está bastante 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 bien es subirlo si o si bloody calamity habilidad también bastante importante es una de nuestras pocas habilidades de supervivencia en cuanto a recuperación de vida se refiere luego explicaré cancelaciones y tal y veremos estabilidad de nuevo vale así que no os olvidéis de ella si ahora explosión estabilidad ahora mismo no no la uso vale no la uso pero lo que hace es de quitarte los charts que hay aquí vale vamos a quitarnos el agua que ning te queda los charts y provoca una explosión que sinceramente no sé si es que es pvp o que pero no hace mucho daño vale entonces a mí por ejemplo en mi caso no 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 me hace mucho daño no sé si es que la uso mal o que pero no sé la tengo aquí porque porque si básicamente hay que subirlo también no sé si era para no subirla o se subía sola creo que se subía sola vale pero no le hagáis mucho caso tampoco a no ser porque también sirve para combos y tal en un futuro pero no la no le presto mucha atención sea of darkness subirla al máximo es una de nuestros mejores bufos que tenemos os voy a explicar un poquito por qué tenemos estas a estos fragmentos vale fragmentos darkness se máximo podemos acumular hasta 30 vales así llegamos a esta primera habilidad acumulamos máximo 10 hay que acumularse acumulamos máximo 20 y aquí se nos cubre el cap hasta 30 shards que podemos recoger vale como se recargan pegando habilidades vale veis que estoy pegando y se van recargar los shards bueno si tengamos 30 le damos a la q y os va a recuperar tanto mana como os va a dar un buffo de más 20 de ap vale es una chetada de buffo 20 de ap están bastante 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 bien tanto para pv como para pv así que súper recomendada subirla spirit de absorción esto también subirlo porque entre más pega y está básicamente el espíritu de absorción lo que hace es que entre más pegue vale más cristales para recuperar que si no la tuviera subida vale si no la tenemos subida o marco para que estaremos como normalmente nos vamos pegando y tal pero el espíritu de absorción lo que hace es que aparte nos va a dar cada cierto tiempo y nos va a dar extra de fragmentos cada vez que pegamos vale o sea vamos a recargarlo mucho más rápido así que súper recomendada de dar trade es muy complicada de usar yo ahora mismo no la uso estabilidad que hace básicamente te consume un 10% de tu vida actual para generar 10 fragmentos yo ahora mismo no la uso porque para para generar fragmentos yo lo que hago es un ring of doom que ahora veremos lo que es mira con 30 fragmentos vale es muy fácil de generar los con esa con esa habilidad así que ahora mismo yo no la uso vamos a seguir y tenemos aquí cloud of darkness estabilidad súper importante sobre todo pre awakening porque es los básicos que vamos a usar estos básicos no lo vamos a usar vamos a usar estos que es ese y clic izquierdo porque son los que más pegan vale así que subirla al máximo para poder clientear mucho mejor dar flame también súper importante la vamos a usar para combos tanto de movimiento como de gap closer es muy 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 importante esto que hace si tú le das a la s y luego lr pero a la vez pero un poquito más antes la r un poquito antes la l que la r vale así o fijáis te hace así l y luego r veis hace el salto tiene tres fases está lo hace así tienes una lo deja un poco pulsado llegas hasta el sitio vale no vuelve para atrás y si lo deja pulsar al final hace una segunda una segunda explosión es súper importante en pvp también y en pvp también hace bastante daño así que subirla hasta ultimate low kick una simple patada vale son las patadas como todas las clases pues nosotros tenemos estas patadas ahora mismo yo la tengo sin subir porque porque me sirve sólo para cancelar animaciones no me sirve para nada más vale no la frecuento para estar utilizando todo el rato como fuente de daño el high kick pues es la continuación y scattering shadow esta creo que estaba hasta bugueada la habilidad si no me equivoco o no no te da satana cura si te da cura si mágico durante diez segundos pero no no nos da tiempo vale hay combos muchos mejores para usarla en vez de usar esta habilidad y luego tenemos el shadow riot que esto nada olvidado o sea no nada olvidado de esta habilidad simplemente sins of agony es una habilidad que en pvp perdón a lo mejor no sirve tanto pero en pvp si sirve bastante vale es una bolita que se tira con ese que lo que hace es aplicar un debuffo de pain que le va bajando la vida poco a poco y de vez en cuando vale si aciertas pues le va a entrar una especie de como un stun vale lo tunea al tío prácticamente entonces está bastante bien subirla pues si te sobra un punto subela sin problema porque entre más la sube es más grande la bola mira fijaos la bola que tira ahí con la bola que tira aquí vale yo la que la tengo la primera pero la bola súper pequeñita la bola es mucho más grande la ultimate no se suele subir para pvp por temas de mis click porque pierdes mucho tiempo en la animación en la ultimate te refieres ultimate te refieres al dark flame supongo que la última edad flame es la parte final si hombre a ver si sabes manejarla no creo que tenga que tengas problemas bueno pues eso la marca me están comentando por el streaming vale que la ultimate del dark flame no se suele subir por el tema de que puedes mis clickear y tal y te deja muy vendido un pvp bajo mi punto de vista si sabes usarla bien yo creo que no deberías tener problemas pero si ves que te da problemas la desactivas y sin problemas o no la subas directamente vale pero en pve yo creo que el daño es bastante bueno así que recomiendo subirla seguimos esto esta parte es nuestra movilidad vale está puntito de aquí son nuestra movilidad subiendo a muerte night crow el night crow es el teleport vale nuestra invencibilidad los high frames por lo que es conocida la sorcerer es esto de aquí cuando lo tienes subido que sería este punto storm storming crow es si lo dejas pulsado vale hace un segundo salto y si justo en la explosión de ese segundo salto hay una persona un bicho lo que sea lo tira vale vamos a mirarlo bien aquí le hace un bicho lo que está peleando así que es súper importante subidlo crow flayer en la e tampoco la suelo usar hay combos vale pero ya os digo hay combos que son bastante mejores esto es para combos súper avanzados para alargarlo y tal si quieres experimentar y tal pero bajo mi punto de vista yo no le veo mucha utilidad vale he visto combos y tal y no le veo tanta utilidad veo que hay combos muchos mejores y bay kick pues creo que es una continuación dentro del crow flayer que tampoco es que me llame mucho la atención marco shadow importante para pv vale porque sobre todo para el pre vale después no va a hacer tanta falta yo nunca lo subí pero desde el primer nivel pues yo creo que viene bastante bien es una habilidad que se consume maná pero hace a todos los enemigos que afecta hace un rayo que va bajándoles la vida bajándoles la vida y está bastante bastante bien para apocar al enemigo seguimos con las habilidades que es el shadow erupción importantísimo también sobre todo para pvp es una habilidad que saldan unos pinchos y al chico lo metes en un en un floating super 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 importante aparte lo puedes cancelar y tal que ya hablaremos de eso a continuación y eso lo recomiendo muchísimo no recomiendo el ultimate porque porque aquí sí que puedes cometer peor el miss click y te puede dejar bastante vendido si lo que quieres es hacer el combo del de aire así que no lo recomiendo mucho subir el ultimate hasta aquí vale porque porque cada vez que subes la habilidad el rango sobre todo al que afectan los pinchos es mayor así que hay más posibilidades de que le des al tío si se va para un lado o lo que sea avisa el flame esta habilidad nos cura pero tampoco es muy interesante en pvp puede servir más o menos pero no no le veo yo mucha utilidad para hacerla es holdeando l y r ahora mismo no funciona ni funciona y no sé el porqué pero bueno esto básicamente lo que se tiene una bolita fijado en el vídeo tiene una bolita después de cargarla te cura un porcentaje de tu vida que no es muy gran cosa tampoco vale esta por ejemplo la tengo que haber la tengo bloqueada coño ya decía yo vale mirad acá la tenéis esta es la carga y la tira y te cura un porcentaje de tu vida no es muy interesante yo por ejemplo la tengo que bajar porque a mí no me hace falta incluso la bloqueo por si acaso me explique o lo que sea dream of doom super importante hasta aquí hasta ahí miren doom el dream of doom lo que hace es una bola después de cargarla cada vez que la vais subiendo de nivel la cargas más rápido es una bola que os va consumiendo estamina mientras estáis en el aire y cuando la tiráis afecta una gran cantidad de bichos y hace bastante bastante daño sobre todo en un pvp muy importante el inminent doom es una pasiva por decirlo así no que lo que hace cada 30 segundos la puedes utilizar que lo que hace es que el casteo de la bola vale ves que tarda en castear la puedes cortar vamos a verla ahora que se nos termine la que se nos termine lo que es el cooldown de la bola y ven a tirar la instantánea aquí lo tenéis veis no he terminado de castear y ya la he podido tirar vamos a intentar tirarla de nuevo y veis que el inminent doom que es esta habilidad de aquí está en cooldown le estoy dando click y no me deja hasta que no se termine pues eso básicamente es lo que sirve el inminent doom super importante también aquí ya vienen las pasivas dark armor importante o sea toda clase tiene sus pasivas subirla al máximo para aprovechar al máximo el rendimiento esto te da más dp ¿vale? dp contra melez contra range y contra magic un poquito ¿sabes? variado ¿vale? viene bastante bastante bien a ver que se me fue la va esto aquí dark maneuver también evasión lo necesitamos o sea super importante ehh infinite mastery también os da vida subidla siempre que podáis skills hunter esto contra monstruos viene bastante bien en pvp no hace falta porque esto es lo que te da daño contra monstruos ¿vale? yo si lo tengo subido o lo tengo bajado da prácticamente igual pero en pvp si es bastante bueno ahora mismo no la subo porque lo como dije necesito skill point para otras habilidades pero es bastante bastante interesante de subir y ya por último esto pues esto es lo del raje y dale la emergencia escape que es la v vamos a pasar ahora a las habilidades del agua que ni una vez y repasado todo el árbol vamos a hacer un pequeño repaso por encima de las habilidades en pvp del nivel 56 que sería dream of doom, mark of shadow, esto si o si vale subilo si o si esta habilidad club of darkness también dark flame también shard of darkness también spirit assortium también para el tema de más cristales y más AP ludicallamity por si te ves muy apurado también y el black wave vale el black wave para hacer el daño a hoy que nos hace falta mini stinger también para el cap closer el rusin crow de antes también para cap closer el escudo el shield of darkness también y ya estaría vale vamos a pasar a las habilidades del awakening en las habilidades del awakening esto ya es mucho más sencillo vale no tenemos tantas habilidades y empezamos por la de arriba tenemos el cartian en size que esto lo que hace es que nos permite supear entre entre awakening y pre awakening con la C vale siempre habilidades que lo tiene todas las clases cartian protection teniendo el awakening clic derecho escudo vale es un escudo es un blog frontal aparte de nuestro 100% cuando tengamos el 100% va a lanzar una bola que atrae va avanzando poco a poco y va trayendo a todo lo que está alrededor es muy 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 buena tanto en pv como en pvp aparte si no está en cooldown puede aplicar un floating vale esta habilidad puede llegar a aplicar un floating fijaos en la aquí en el vídeo vean los chicos que salen por los por los aires siguiente habilidad shadow leap este es el gap closer más tocho que tenemos ahora mismo se hace con el awakening w y luego f son cinco segundos vale y está bastante bastante interesante os fijáis a saltamos desde aquí por lo menos es un rango muy 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 interesante vamos a hacerlo de nuevo fijaos desde aquí a aquí prácticamente todo este rango es una habilidad que no es que haya que no es que haya que subirla creo que ya tiene su vida de por sí pero importante y luego como toda clase awakening nuestro buffo grim reaper muy 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 bueno que nos da críticas hit rate más 100 vale vamos a pegar una barbaridad unas resistencias a cualquier cosa de un más 30 por ciento ignora todas las resistencias un 35 por ciento aparte de dan 15 por ciento de evasión todo esto durante 30 segundos ojo qué pasa con esto habéis fijado que tenemos tanto en la pasiva como en habilidad esta del scattering shadow de aquí como en la en el buffo del awakening que nos da la evasión esto significa que la sorceres puede llegarse a wildear con evasión vale una de las clases que si se vuelve a evasión va bien pero esto ya lo veremos más adelante para usarlo pues a la e con la wakenin por supuesto y tenéis aquí fijados todos los buffo todos todos los buffo seguimos con las habilidades size training esto se sube solo son los básicos vale como cualquier clase son los básicos de la wakenin tenemos tanto estos como estos laterales los laterales consumen estamina yo dije antes hay habilidades de las torceres que nos va a consumir estamina sigue mucho cuidadito con eso aparte esto esto básico vale van a aplicar floating y van a aplicar boom también a la hora de pegar y tal pero no lo vamos a no lo vamos a usar mucho vale estos básicos estos básicos sencillos lo que vamos a utilizar son estos el de alhant de alhant muy 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 bueno porque mete un knock down vale cuando tú estás entonces aún se hace con la ese clic izquierdo mete un knock down que deja el tío es el stone es el stone al cc perdón que más tiempo deja el suelo a la persona así que bastante bueno aparte si no nos falta vida vamos curando no nos vamos curando vida con los kits que vayamos pegando aparte lo malo es que nos consume maná pero bueno no nos consume esta mina que por una parte es bueno luego tiene daño en el suelo así que si el tío está en el suelo vamos a hacer muchísimo más daño es una habilidad muy muy importante siempre que podéis subirle al máximo siguiente habilidad el violation violación la ruedita el spinner como lo queráis llamar la centrifugadora lo que queráis la habilidad está básicamente es w y clic derecho es un giro ya habéis visto bastante extenso que lo que hace es hacer daño vale es un forward guard es decir que haciendo esto mientras lo hacemos todos los ataques que nos vengan de frente lo vamos a bloquear directamente y aparte meten floating y knockdown vale esto que es un knockdown cuando cuando tú haces así si lo dejas pulsado habéis visto fijaos aquí vale básicamente es w r y le deja la l y se hace como un destello rojo y vuelve a realizarla en la habilidad podría hacer así y ahí volver al put de los bichos o lo que sea problema os consume los charts es decir si tal mira no tengo ahora mismo no me lo va a hacer vale entonces mucho cuidadito con eso porque consumen los charts y son bastante bastante importantes para otras habilidades super importante desde que podáis subirla me faltan puntos no las subo porque me faltan puntos seguimos con las habilidades pasamos al green reaper esta habilidad es la habilidad que prácticamente más pega de las sorcerers es el cargado vale creo que cualquier clase casi cualquier clase tiene un cargado pues ésta es el nuestro lr vamos cargando y activamos lo que sería el green reaper este green reaper que hace cuando cuando le da a los bichos vale aplica el knockdown así que podemos por ejemplo hacer un knockdown y después darle con el deadhand que sabemos que tiene daño en el suelo aparte el reaper también tiene daño en el suelo así que podemos podemos hacerlo al revés con el green reaper lo metemos en el knockdown y luego con el reaper le acabamos pegando vamos a seguir con las habilidades por cierto green reaper si tienes más de 10 puntos de estos de los fragmentos al dudarle aquí al espacio ves se carga de nuevo y lo que hace básicamente es más daño y afecta a más personas y tal está muy 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 bien así que siempre que podáis darle al espacio siguiente habilidad cartian's nightmare esta habilidad está bien nos aplica super armor al igual que el green reaper también nos aplica super armor y está bien pero en pvp te puede dejar un poquito vendido vale vamos a usarla es shift e y podéis moveros con la habilidad vale para pvp para pvp perdón ya digo está bastante bastante bien pero para pvp os puede dejar muy vendidos porque estáis estuve estuqueados en el sitio y una clase que tenga mucha movilidad o que pueda saltar a vuestra espalda os puede pillar rápido y agarraros o lo que sea vale siguiente habilidad turn backslash habilidad de la que más vamos a espamear probablemente una de las que más ese clic derecho esta habilidad lo que hace es aplicar daño vale como cualquier otra habilidad y aparte aplica un bone vale lo deja el tío en el suelo después y podemos aplicar otra otro tipo de combo poquito más de estabilidad subirla también siempre que podáis blade of darkness subirla si os sobran puntos a lo último no es muy importante shift y derecho lanza este especial una especie de disco que va aplicando daño por por hit o por tick perdón a los enemigos alrededor y aparte lo bueno que tiene esta habilidad en pvp es que los bichos van a por el disco vale si te están pegando los bichos y tiras el disco lo el disco tiene un agro y los bichos van a ir a por el disco vale así que no la subo porque esa esa habilidad lo que va a ser lo mismo que el agro no entonces el daño no me no me interesa vale seguimos con las habilidades pasamos al nightmare el nightmare lo que hace es permitirnos quedarnos detrás de la espalda del enemigo todas a la f te metes en invisible aquí no te podrían ver clic derecho al enemigo y vas a saltar esto que te permite esto te da invencible vale aquí te pone superarmor que también pero es que directamente no te pueden tarjetear y te pueden agarrar ni nada entonces también es te hace invencible te puedes mover no tiene una movilidad muy alta vale o sea lo que es la velocidad fijaos la velocidad con la que te mueves no es no es lo mejor pero una vez que tengas al tío a rango puedes darle clic derecho y saltar detrás de él esto es bueno para las clases que se pongan a bloquear esperando a que salte o lo que sea pues como salta justo detrás el bloqueo se lo vas a romper porque no tipo la parte de atrás no bloquean ya con valquirias y warrior es otra cosa por eso lo explicaremos más adelante seguimos con las habilidades y esta vez pasamos al vile plan plan el plan como sea esta habilidad lo que hace es permitirnos continuar el cartian spell como una si estamos en esta posición le damos lr y hacemos esa habilidad al green reaper no porque lr también es para el green reaper pero sería una continuación porque esta habilidad lo que hace si el tío está pegando y está bloqueando puedes hacerla y mete un stiffness en el primer ataque y luego mete un floating vale entonces al chico lo vas a lo vas a tirar al suelo entonces bastante bastante bien después de tirarla al suelo pues cargas al green reaper metes el espacio y le das seguimos con las últimas habilidades tenemos el soul harvest esta habilidad pues creo que se te sube sola pero tampoco la sueles usar lo bueno que tiene esta habilidad es que te recarga los puntos de recarga cinco puntos o seis puntos si no me equivoco de los fragmentos y vamos a usarla con cualquier hit vale das básico por ejemplo y le das al espacio y hace una especie de agarre y lo mueve ahora mismo no lo muevo porque lo que es el bicho este pues está aquí está quedado estuqueado en el sitio pero pero lo que hace es mover el enemigo no la suele usar mucho para el pv como mucho que vamos a usar vamos a usar el esto para ver lo que lo que recarga cargas cinco puntitos que oye si te estás falto pues no está nada mal flow rushing crowd lo que comenté antes estás en pre awakening tienes el racing crowd que es el wx derecho pues si lo tienes con el flow pum directamente pasas a awakening aparte al tío lo dejas atontado si no me equivoco tiene superarmor mientras mientras está saltando no perdón al tío lo tiras al suelo al tío lo tiras al suelo tiene superarmor mientras lo mientras está saltando y nada subirlo si o si flow night crowd esto de que sirve esto sirve básicamente para poder saltar mientras estamos en la awakening vamos a mirar fijaos una cosita cuando estás en pre awakening puedes estar espameando los saltos pero en pre awakening aunque tengas eso flow fijaos mira veis ten tiene un cooldown aquí arriba vale fijaos en el cooldown arriba aquí no podéis estar todo el rato saltando vale ese es el problema del awakening perdéis movilidad lo bueno cuando hagáis esto vale cuando hagáis el midnight stinger si estáis en awakening pasáis al pre directamente esto significa podéis estar awakening pre awakening pre todo el rato vale entonces ahora comentaré el tema del combo del movimiento y tal que yo creo que va a estar bastante interesante para terminar las habilidades nos quedan simplemente dos que sería el cry of darkness esto lo que hace es una para seguir el disco vale si tienes el disco aquí está moviéndote tal y usa el cry of darkness a ese bicho pues el disco lo que hace es ir súper rápido al bicho vale va directamente al objetivo al que tú le aplicaste y hace un knockback vale lo deja al tío atontado aparte que si está en el suelo hace down smash por lo tanto lo aplica o sea lo deja más tiempo en el suelo todo esto era un smash y todo esto ya lo veréis en el vídeo que subiré prácticamente sería hoy que sería ayer vale eso ayer subí un vídeo en el cual explique todo todo lo relacionado a este tipo de vocablos down smash knockback knockdown todo esto vale por último revive revive nightmare revive como se diga esto lo que hace es una extensión vale de él de esta habilidad de lo que sería el cartias nightmare lo que hace es alargarlo prácticamente para pv si viene bien te hace falta realmente no vale así que no yo no la recomendaría subir si te sobran puntos voy a ir subetela que no tienes ningún problema y por último el flow requiem esto lo que hace es tener un segundo salto fijaos en el vídeo salta con él salta con el nightmare y si ve que falla o tal podéis volver a darle a la F veis y se vuelve y se vuelve enter en nightmare es como una especie de extensión y está bastante bastante interesante y aquí termina completamente lo que son las habilidades de awakening y de pre awakening vamos a pasar con los addons para el temita de addons aquí es más bien por gusto vale pero yo voy a comentar que addons tengo de primeras tengo sobre todo vale recomiendo que pongáis addons en las habilidades que más uséis de nada os sirve poner un addon en una habilidad que nunca vais a usar vale todo depende de vuestro estilo de juego primer addon midnight stinger me da pvp attack más 5 vale fijaos el addon va a estar si os fijáis en lo que es la descripción al final de todo debajo de skill awakening ability tenéis lo que son las stats de los addons aquí tengo puesto pvp attack más 5 y casting speed más 4% esto cuando te lo aplica cuando le das al tío si no le das al tío vale vamos a fijarnos no te lo aplica te aplica el critical hit rate de más 30% de lo que es la habilidad pero si no le das aquí lo tenéis estos los addons adicional pvp attack y casting speed más 4 seguimos después de este addon venimos con el ring of doom que en el ring of doom yo tengo casting speed más 7% y el instantly recovers 30 mp porque hay gente que se pone lo de la cura si creo que era o lo de el pvp attack que te daba pero yo esta habilidad aparte de usarla en pvp a lo mejor para iniciar o para para recuperar cristales y tal la uso para el maná vamos a fijarnos vamos a estar gastando maná vale vamos a ver se me gasta el maná, se me gasta el maná a ver creo que así se gasta más rápido si vale fijaos vale vamos a gastar el maná aquí y ahora cuando tiro el el ring of doom fijaos en el maná mira maná completo de nuevo esto para pvp es la ostia osea es impresionante no tienes que llevar prácticamente potis, no te hacen falta potis de maná en el pvp, no te hacen falta es innecesario llevar potis de maná en pvp y el último addon que tenía si no me equivoco era con ahora mismo sinceramente no me no me acuerdo con que habilidad tenía yo, ah vale 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 si si lo había, ya me acuerdo, ya me acuerdo, el el shadow erupción me da pvp attack más 10 y el casting speed más 10% esto porque lo pongo aquí porque al usar un combo que os enseñaré a continuación vais a estar prácticamente constantemente usando esta habilidad entonces que matar, osea por qué no meterle un pequeñito buffo, vamos a afirmarnos en el addon sería shift f que ahora mismo no la tira porque estoy, vale, aquí lo tenéis el addon el casting speed más 10% es muy bueno y el additional pvp attack más 10% también es bastante bien, bastante bueno pasamos ahora con los addons de la awakening, en la awakening nos encontramos violation, esta la vamos a usar si o si, así que poner el addon aquí tengo akurashi más 4% y casting speed más 7% no hace falta explicar el por qué siguiente addon green reaper aquí lo tengo yo por qué, porque siempre que puedo la uso también pvp attack me da más 15, vale, una burrada y casting speed más 10% también super 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 bueno y por último el último addon que tengo es el turnback flash con los combos que voy a aplicar después y tal vamos a estar constantemente usando el turnback flash así que también recomiendo poner el addon aquí sería de un akurashi más 4% y casting speed más 7% esto sería el tema de los addons ahora vamos a pasar con el gear de high end para el gear de high end vale básicamente tenemos principalmente tenemos dos hay un tercero que es el de evasion como comenté antes pero lo suyo es enfocarse en los dos que os comentaré a continuación son ap y akurashi vamos a ver si podemos cambiar de escena y os enseño lo que sería el los planners aquí vamos a ver vale ahora mismo estáis viendo esto pues bueno aquí tenéis lo que sería el equipo de high end que se basa en lo mismo Kazarka el equipo de boss que es Muskan, Giat, Dimtree y los Bech y el Obre Ring y aparte los anillos van a estar igual vale estos van a permanecer van a permanecer si o si y luego también la Wakenin ultimate spell que es el que yo llevo ahora o en su excelencia lo que sería la Dandelion vale si te dais Dandelion si te dais Dandelion sustituir la Dandelion por la Wakenin vale pero lo que cambia de la de los de los equipos de AP y Dakurashi es la offhand el cinturón y los pendientes este sería el de AP vale este sería ahora mismo el equipo de AP eh es básicamente un equilibrio perdón porque tenemos esto que me da AP basilisco los dos Tungras también que me dan bastante AP esto es Hayenn a muerte hayenn 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 vale supongamos que estamos en un momento utópico menos por la por la Dandelion vamos a poner Dandelion aquí 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 tenemos la Dandelion así vale esto sería Hayenn eh y luego metemos el Elric para compensar esa falta de akurashi que tendríamos luego para el equipo de akurashi lo mismo pero cambiando no over vale como offhand de AP por excelencia tenemos no over pero para compensar esa falta de akurashi de lo que es el Elric vamos a llevar el tree spirit belt y vamos a llevar dos red coral vale esto ten en cuenta que lo que es el gear este no está subido ni nada vale puedo estar subiendo poniéndole el equipo en plan en tree y tal pero este sería el equipo de akurashi y este es el de AP los dejaré de todas maneras los dos en la en la descripción para que podáis ir directamente a a ese contenido vale eh el tema de las gemas eh pasando a las gemas esto va a ser igual vale voy a fijarme en este mismo eh acordaos que todo esto vale todo lo que estoy comentando tanto algo que voy a comentar como anterior es bajo mi experiencia y mi punto de vista vale seguimos eh gemas de agilidad así es magic crystal of enchantment agility evasión más 20 en el casco dos piedritas seguimos con la dim tree y sería el black magic crystal kobe linux que nos da eh vida el weight limit y damage reduction eh seguimos con los guantes los cuales serían el gym magic crystal el viper para el tema de la akurashi y el casting speed que nos faltaría aparte el ataque speed que nunca viene mal y luego el magic crystal infinity que nos da el critical hit rate de 2 eh seguimos con en la en la offhand vamos a llevar el agua que en spirit crystal que nos da el heal más 150 y heiden ap más 5 seguimos con la main que serían dos black magic crystal de precisión acurasi y resistencia un ignore de la resistencia de un 10% y para terminar con los cristales sería black magic crystal histria de que nos da un weight limit de 20% de 20% no perdón 20% women speed de 1% y esta mina más 150% esta mina super importante todo esto está claro se puede seguir sustituyendo por cristales nuevos de los gym los bon los bon y tal como en este caso por ejemplo pero ahora mismo son complicados de usar no perdón de conseguir y ella sería ya high-end high-end pero al final ya el todo cuando te sobre el dinero ahora pasaremos al tema de las comidas vamos al tema de las comidas y vemos que aquí en las comidas tenemos esta parte de aquí aquí lo tengo vale tenemos ahora mismo ya mismo tengo el critical hit rate en 4% en 4 vale nivel 4 pero lo suyo es capearlo vale las habilidades que nos hace falta capear son el casting speed y critical speed el critical hit perdón pero osea esas dos son las que hay que capear si o si como capearla con la build de antes vamos a llegar a los dos de crítico vale el casting speed lo vamos a tener pero con la build de antes hemos llegado a dos de crítico así que vamos a buscar comidas que nos den ese crítico aparte que te puedes meter una gema de crítico en un en el en lo que es el traje vale un traje pues le metes una gema a un traje de de estos de este estilo lo que te hace falta te hace falta perla vale osea por eso no lo meto en el vídeo porque no todo el mundo tiene para perla yo tampoco tema de comiditas comida margoria este te va a dar critical hit rate más 2 aparte de weight limit y el movement speed y la vida máxima que no viene nada mal pero lo que nos interesa sobre todo esta comida es el critical hit rate más 2 para que? para poder llegar a capear ese crítico seguimos con el night combat no esta la tengo aquí la compre creo que fue sin querer pero para defensa sería esta el king of jungle hamburg que nos dan resistencia y critical hit damage está acordado tenemos que subir mucho el crítico tenemos habilidades que no tan crítico tenemos buffos que no tan crítico porque no aumentar el daño al crítico vale osea esto nos viene súper bien a nosotros seguimos con la de serendia ojo yo ahora mismo me tiro la de serendia porque yo en los guantes como no tengo los best equipados todavía tengo 2 piedras de critical hit rate más 2 por eso llego al cap de 4 entonces una vez y me tiro esta tengo los 5 vale ahora mismo es lo que estoy usando yo para llegar al cap de 5 seguimos con las comidas que sería la de valencia la de valencia también para la defensa muy 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 buena te da resistencia más 4 contra los debuffos resistencia otro más 4% evasión y daño contra monstruos que te hacen ellos vale osea es muy 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 importante la de valencia sería por excelencia la comida de de la defensa ya luego tienes elixiris y tal veas el perfume del coraje que esto es una chetada que dura 20 minutos pero desde que te maten una vez ya se te quita vale las comidas no eh y ya luego si lo que el tema el tema de las comidas estaría ya finalizado vamos a pasar ahora al tema de las cancelaciones y los combos vale en cuanto a cancelaciones y combos eh hay mucha variedad y más que más que combos vale son pequeñas partes pequeñas cancelaciones que tú las vas juntando a partir de ahí tenemos eh la cancelación del bloody calamity vale de primeras en cuanto a pre awakening cancelación de bloody calamity que es esta habilidad de aquí esta habilidad mira fijaos en la animación es muy larga que pasa si tiramos el shift a vale lo que es el el dash y le metemos le damos al espacio después vale lo que es para saltar fijaos lo 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 cancelar directamente esa animación tan larga y oscura e instant vale esa sería una cancelación siguiente cancelación esta que sería la del shadow erupción el shadow erupción es una habilidad muy buena y si seguís la guía y metéis aquí lo que sería los addons y tal la vais a usar mucho la vais a usar mucho como cancelarla el dash vale dash shift f o eh patada que sería f y shift f que ahora mismo no la tengo ahora f y la cancelas también eh que pasa con la patada que la patada si no le das no se va a cancelar fijaos no le di la patada y hace la animación de la cancelación así que la patada es más bien para 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 si estáis cerca al enemigo y sabéis que le vas a dar sí o sí eh y ya de aquí creo que ninguna cancelación más luego la del la del dream of doom pero eso es una habilidad vale no tienes que darle no tienes que combinar habilidades ni nada cancelación es importante de todas las que estoy nombrando vale y luego cada uno puede experimentar a su manera cancelación del awakening hay dos formas de pasar al awakening tienes la C así normal y tienes la SC vale vas caminando para atrás y le das a la C y lo que hace es aparecer directamente en la estancia de bloqueo vale ahora ahora aparte de esto tenemos la habilidad del violation que también se puede cancelar de tres maneras con WF que sería esto perdón 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 de dos maneras que sería W shift vale corre y pegas clic izquierdo veis ese upper básicamente es un hit que pega para arriba pues si le dais al hit y luego hacéis el el giro vais a cancelarlo directamente sería shift F luego soltaríais shift y le dais la W la dejáis pulsada y le dais al click derecho fijaos aquí en la izquierda vale aquí lo tenéis vale otra forma de cancelarlo es con el bloqueo bloqueamos y hacemos la animación salimos hacemos el W el W R que es W clic derecho pues lo vamos a cancelar también vale ahora si os fijáis la R para cancelarlo lo que hace es meternos en el bloqueo entonces como comenté antes tienes el SC para pasar de animación entonces si el dios se está acercando a 6 SC y ya podéis cancelarla directamente vale esa sería la tercera forma y luego una cuarta forma es dasheando metéis el el hit que pega para arriba y luego lo que sería el giro vale siguientes cancelaciones tienes otra cancelación que es el Turnback Slash Turnback Slash se hace con SR así pero si metes un un salto vale si metes un salto veis sale directamente la animación cancelada y tira directamente al tío entonces estáis peleando tal estáis peleando saltáis detrás pum y lo tiráis al suelo siguiente cancelación también veríamos el Green Reaper cuando lo tiráis tenéis varias formas de cancelarla eh después de esto sin salto vale saltáis porque fijaos en esto vale si el Green Reaper no lo das vale no te puedes mover hasta que no termine la animación esa fijaos que se quedó un tiempo ahí quieto sin embargo aparte que tienes que darle hacéis salto para un lado y la canceláis directamente para poder salir de esa estancia eh si no salís de la estancia mientras estáis en ese en ese a ver ahí hasta que no se coloque en posición seguís teniendo Super Armor vale y la otra forma de cancelarla es con el espacio con lo de lo que te lo que aquí tienes vale lo hacéis le dais al espacio y cancelaríais también la animación pero se suele usar más que nada el salto eh siguiente cancelación Blade of Darkness en preawakening shift L o sea shift R perdón y le dais a la C se os pone en awakening y salta directamente lo que es el disco esto más que nada para PvE vale y aparte de esto más cancelaciones así ahora mismo no hay ahora sería juntarlo vale hacerlo por combo a que me refiero con esto eh podéis hacer Gap Closer os metéis de verdad del tío saltáis con el Mini Stinger vale porque cuando tú le das al Nightmare y saltas el tío sale despedido para adelante entonces para llegar a él rápido Mini Stinger y lo vais a agarrar sería eh saltáis eh perdón awakening saltáis con el Shadow Mini Stinger y luego aplicaríamos el combo del Shadow Eruption porque lo tenemos al lado y el tío está en Stinger ahora mismo entonces metemos patada Shadow Eruption y ya lo tendríamos otra cancelación vale sería eh como el Violation eh tiene daño si el chico está en el aire y el Shadow Eruption lo que hace es poner al tío en el aire sería meter Shadow Eruption y consecutivamente hacer la cancelación de SC para acabar el bloqueo y tirar más rápido el Violation a que me refiero con esto fijaos eh eh tiro patada Shadow SC y meto Violation vale voy a hacerlo una vez más el combo entero vale sería os metéis en invisible saltáis patada y metéis el Shadow y metéis luego lo que es el Violation como os he comentado son varias cancelaciones que luego juntándolas y con un poquito de lógica pues va a hacer más o menos efecto forma de acercarse al enemigo también tenéis saltáis aquí giráis cámara en Midnight Stinger luego de aquí pues cancelación y volvéis otra cancelación de Violation ojo eh no para inicio sino para la mitad la duración es esta vale veis lo largo que es lo largo que se hace pero si en medio metéis un hit vale así del Dead Hunt se va a cancelar habéis fijado lo tiráis y spameáis el Dead Hunt ya canceláis entonces el combo que más daño el de los que más daño hacen por la de las sorcerers sería eh Shadow o sea Shadow no perdón el Violation cancelas y metedas para atrás al al turn backslash vale entonces puedes por ejemplo eh estás aquí de lejos tal le tiras la bola le tiras la bola cambias saltas el tío metes Mini Stinger pegas esto aquí y acabas cancelando el combo del final o sea haces esto pegas para atrás y pegas el turn backslash todo esto lo estáis viendo aquí eh otra forma de acercarse saltáis hit o sea pegáis un salto y canceláis el turn backslash que podéis hacer con esto pues podéis por ejemplo hacéis así saltáis al tío y directamente metéis un un Green Reaper ya es ir combinando vale ya a partir de aquí es ir combinando ir combinando tenéis eso el ataque del aire por decirlo así ¿no? que sería meteros dejarlo al tío en el aire y hacerlo rápido para que meta para que entre el ataque del del Violation el salto este para meterlo Green Reaper lo cancelamos volvemos a entrar hacemos la cancelación por aquí le damos aquí yo que se metemos un un Nightmare hay muchas cosas luego nos vamos quedando sin mana vamos por aquí vamos para atrás metemos el buff de buffo el buffo este de la AP siempre que podamos tiramos el habéis tenido casi casi al 100% otra vez de de mana y lo tenía prácticamente a cero vale eh el buffo del del esto del escudo siempre tirado luego siempre que podáis también y estéis acumulando los los Shards el buffo del de la AP luego metéis aquí y con la bola con su mismo como volvéis a cargar de nuevo la mira de los Shards cargáis de nuevo el Green Reaper metéis así bastante bastante versátil el tema de los combos vale ya luego si tal podría ser una guía más aparte de sólo de combos vale o sea que ambos combos que vaya creando yo o que vaya habiendo por ahí y poquito poquito más ahora mismo me falta por último el playstyle que sería de uno contra uno versus el playstyle de grupo contra grupo no guild contra guild vale tú en uno contra uno lo que tienes que hacer a no ser depende de su estilo de juego vale pero en mi caso yo lo que hago es mantengo quieto vale me muevo voy tirándolo los buffo estos de Takurashi y meto el buffo del de la evasión y tal y espero a que el tío se mueva porque porque es más fácil si tú no la estás pegando que él venga a pegarte a ti para tú saber qué es lo que va a hacer él vale esto también es con práctica en pvp entonces a lo mejor te viene a pegar tal y te vienes justo de frente te saltáis detrás metéis un metéis un turnback flash y le ves aplicando daño y tal así que yo pues mi estilo de juego es esperar a ver qué hace él cómo es su estilo de juego y tal y a partir de ahí actuar pero sería eso esperar e intentar adelantarte a lo que hace el enemigo estar saltando todo el rato vale mareándolo buscándole la espalda para tirarlo y tal eh podéis también vale eh hacer una cancelación desde el pre awakening que sería saltar sc y turnback flash vale que sería así saldría así la habéis visto no sería salta ahora mismo no me salió es salta perdón ese c no eh es c solo salta c turnback flash sería salta c perdón perdón ahora no me sale jeje ahora ahora no me sale aquí lo tenéis vale saltas le das a la c y cancelar el turnback flash ahora mismo no sé por qué no me está saliendo ahí lo tenéis sería eso vale directamente lo cancelas entonces podéis por ejemplo combinar la cancelación del salto y shadow erupción haces salto, shadow erupción, c y cancela turnback flash vale esos son como mucho más avanzados entonces sería eso estás en awakening en pre awakening así vacilándolo tal vas moviéndote vienes cuando se te acerca saltas detrás del metes la metes el shadow y luego meterías la cancelación como os comenté antes y luego pues un metes un green reaper o haces una cancelación con el violación cositas así e ir degastando al enemigo cuando no tengas mucho equipo que es mi caso lo que va a pasar es que no lo vayas a matar prácticamente de un combo y dependiendo del enemigo de dos tampoco entonces sería eso ir degastándolo 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 hasta acabar matándolo de una vez por todas luego el modo de juego en guild contra guild es más bien mucho más defensivo esperarse a que alguien esté en el suelo porque recordar que el daño de las sorcerers viene del suelo vale o sea todas nuestras habilidades prácticamente casi todas tienen daño cuando el tío está en el suelo entonces lo que nos interesa es que la persona esté en el suelo que vamos a hacer vamos a esperar vamos a esperar que nuestra guild tira a la gente y que veas ves al tío tirado metes rápido y metes rápido llegas pum salta la cancelación y le metes aquí un reaper metes todo el daño posible en menos tiempo vale y os volvéis a salir porque os van a intentar fugusear somos como un como un ADC en el en el League of Legends o sea esperando a pegar al primero que veamos que podamos pegarle y que sepamos que vamos a matarlo e intentad no morir nosotros porque tenemos muy poca defensa vale y no vamos a poder eeeh hacer desempeñar nuestro nuestro papel si estamos en mes de que esto es una guild aquí estamos muertos ya vale como muchos podemos tirar eeeh el nightmare saltar una de ellos y directamente para afuera pero vamos que lo recomendable es desde fuera esperar a que alguien caiga y tal y esa sería la mentalidad a la hora de jugar que guild contra guild por último último vídeo o sea último vídeo perdón último punto de la guía sería el la es el combo de movimiento para estar constantemente moviéndonos vale sería eeeh varias habilidades voy a repartirlo por partes mini Stinger tenemos también el Night Crow tenemos también eeeh lo que son los dashes normales tenemos el dash extendido en pre awakening solo y tenemos en awakening el wf vale entonces eso hay que combinarlos como sería así puedes también perdón tenemos también el dark flame que sería este como lo combinamos el combo sería la primera parte metes eeeh mini Stinger dark flame esa es la primera vale luego el dark flame sigues con el salto vale tú cuando estás en el dark flame en la parte de adelante puede saltar en la parte de atrás también vale aquí o aquí vale entonces depende a donde quieras ir yo recomiendo usarlo de lado siempre más que para atrás usarlo de lado y mover la cámara para el lado al que lo quieras usar vale entonces tenemos primera parte mini Stinger y el dark flame de dark flame a lo mejor pasamos para allá saltamos al Night Crow y luego saltamos al eeeh y luego después Midnight Stinger de nuevo y volvemos a lo mismo vale sería así esto sería así vale otra cosa que podemos empezar también con este porque a lo mejor nos está pegando el tío y lo que queremos es huir pues lo que hacemos es esta habilidad hacia él vale porque tenemos frontal guard cuando la usamos la usamos hacia él nos vemos para un lado nos ponemos para atrás mete que este es el tío vale por ejemplo pues saltamos hacia él para un lado para atrás y nos alejamos vale y el tío está ahí nosotros estamos aquí ya entonces ya luego es ir combinando esas habilidades podemos también empezar con esta empezamos con esta saltamos aquí metemos esta saltamos para atrás así volvemos a recuperar el cooldown del awakening vale y estamos totalmente saltando nos llevamos potis de mana porque la estabilidad va a estar constantemente consumiendo mana vale esta también y esta también así que tened mucho cuidado llevamos potis de mana para depar ese tema y cuando estéis ya que que no que os falta os falta esta estamina lo que hacéis es metéis un nightmare vale aquí y os quedáis quietos tal y cuando la veis recuperando poco a poco porque mientras estás en esta en esta estancia se recupera la estamina pues os vais alejando si os falta vida también os vais curando o vais acercando al enemigo y luego cuando caís esta mina saltáis cositas así pero sería prácticamente eso mini stinger saltas hacia el tío para que no tal para que no te pegue el shadow leap vuelves a saltar metes esto saltas aquí vuelves a saltar al awakening perdón aquí de nuevo vale podemos estar prácticamente moviéndonos y mareando al enemigo así constantemente constantemente se me acaba la estamina me meto en invisible salto al enemigo hago combo hago combo hago esto vuelvo a saltar vuelvo a saltar hacia el tío así así todo el rato constantemente pues ahora mismo ya no me quedan más puntos por comentar así que eso ha sido todo vale espero que os haya servido esta guía creo que es bastante bastante extensa recuerdo ya es bajo mi punto de vista vale o sea todo esto es bajo mi punto de vista no es nada nada oficial nada que sea correctamente siempre vale siempre me puedo equivocar porque somos somos humanos perdón no sé por qué me quedé tragado ahí y poquito más espero que os haya servido la guía espero que os haya servido la ayuda que le deis cañita a las sorcerers que es una clase que o amas o odias y poquito más muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima